Bueno, al principio vimos el contenido sobre la situación con la viruela del mono. República Dominicana pues ya registra lamentablemente su primer caso, aunque la doctora Margarita Santana luego nos explicó que no es una enfermedad por la cual alarmarse. Sin embargo, pues en esta ocasión el director de la OMS, Organización Mundial de la Salud Tedros Adano, ha convocado al Comité de Emergencias debido a la gran cantidad de personas que se han registrado como afectadas por este virus. Vamos a ver la historia que nos amplía nuestro compañero Edison Espinal. El director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adano aseguró que Europa es el epicentro del brote, informando un registro del 80% a nivel mundial. Indica que las pruebas han sido un reto y que hay un número considerado de personas infectadas no registradas. En su pasada reunión realizada el 25 de junio, informaron que los casos han aumentado en los países africanos, donde aún no han sido registrados. El doctor anunció que el comité tendrá su próximo encuentro en las siguientes semanas del mes de julio. Los especialistas informan que el virus se propaga de contacto directo en la erupción o las llagas de alguien que tiene el virus. De igual forma, la ropa y otros artículos utilizados por personas infectadas. Los síntomas suelen comenzar entre 7 y 14 días después de la exposición, pero en algunos casos pueden no aparecer hasta los 21 días. La agencia de la ONU no recomienda la vacunación masiva contra la viruela del mono. En los pocos lugares en los que se dispone de vacunas, se están utilizando para proteger a quienes puedan estar expuestos, como los trabajadores sanitarios y el personal del laboratorio. Para Noticiero Universal, Edison Espinal.